Creo que era una apuesta necesaria la de estar en las instituciones en Cebisama y de hacerlo además de la mano de los tres museos que unen a las tres ciudades que hoy nos acompañan, del Museo Manolo Sofón de Onda, del Museo de Cerámica de la Alcora y del Museo de Bellas Artes. Cada uno en su especialidad, cada uno en su materia, pero todos ellos compartiendo ese camino que nos trae desde el siglo XVIII hasta nuestros días, vinculados a un producto que aún tiene muchas horas de grandeza que darle a nuestra provincia. Desde esa clara convicción, porque si no creyéramos en eso no estaríamos, vamos a Cebisama, no solo a contar por qué Castellón es cerámica, que evidentemente su historia lo describe, sino sobre todo por qué Castellón quiere seguir siendo cerámica. Y por qué Castellón, teniendo claro que esta crisis económica ha rediseñado y redimensionado el sector, que ha obligado a muchas empresas a tomar decisiones sin duda poco agradables, pero que desde ese nuevo espacio que en el mercado global nos ha ubicado, creo que todos somos conscientes de que el sector cerámico tiene aún muchos momentos de alegría que darnos.